¡Vamos a ver, pues! ¡Está bien mala mujer, mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírenme! ¡Vamos, pues, yo! ¡Tú soy casado, acompañado de la puerta para adentro! ¡Para afuera soy, mami! ¡Vamos al centro! ¡Santo Burría! ¡Del equipo Los Pazos de San Matías! ¡Dale, alud, mire tú! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El costador! ¡Tú a mí me quieres y yo te quiero! ¡La fuerza negra sale sobrando! ¡Santo Burría! ¡Vamos a ver! ¡Cacha Solito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No le dejaron en la puerta, no le dejaron en la puerta. Ahí no le dejaron en la puerta. Así los primeros lugares. Y don Nicolás Vidal dice que el mejor todo lo que tiene es Chispilí. Ahora vamos a ver un mano a mano o un reto a reto que está de moda. Santo Burrigan de San Matías con el Chispilí. Si le hace de 1 a 7, 20 dólares. Y si le hace de 1 a 8, 100 maracandacas. Vamos a ver, dale música, militares. ¿Listo con la puerta, pues? Vamos a ver, colallen. Uno que lo colallen. Que lo colallen, pues ya el toro tiene que darse vuelta. Vamos a ver, Santo Burrigan. Santo Burrigan de San Matías con el Chispilí. Este territorio es el dominio del Descoblado. Vamos a ver, vamos a ver. Tiempo. 8 segundos. 8 segundos. La mejor banda. Bájenme, listo. Minuto, bájenme. Un fin, se levanta. La chera, las cheras. Ya pensé que algún día. ¿Y dónde está la gente del Descoblado? Que me levante la mano a todos los hombres. Todos los hombres con la mano en alto. Que les gustan las a ustedes. Ándale, aquí la levantan. No más usted le pensó. Que iba a decir que le gustan los hombres. Abrazame, pedacito de mí Abrazame, levanto tiempo sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Abrazame, no tengo trincón Abrazame, di que todo pasó Todo un momento me pido por Dios No quise hacerte daño No alcanzo a comprender El que te dije a mi Dios No olvides tus besos Sin motivo ni razón Hoy vamos a empezar Lo que pasó, lo que pasó No me haces en mis labios El amor entra en los dos Abrazame Yo te quiero tanto Abrazame No sabes cuánto, tío Abrazame Abrazame Ay, muchísimas gracias mis amores Qué bonito el evento favorito Un evento 4x4 De los que solo Nicolás Vidal Sabe regalar Así de rico, ¿qué pasó mi compa ahí? A ver, volvemos mi DJ duro Sí, dime otra vez Dime otra vez, ¿qué pasó? Ya no pienso mantener Este cariño Ay, ay, ay Y ese qué pasó No, mi compa Póngame el disco número uno Del disco uno, compadre Échame la uno y la dos Entonces ¿Sí? De veras, hombre Si menos mal Se fue la luz Y no imagínese Cómo me hubiera ido Ni acostumbrada Sí El disco con el que bailé Caramba Todavía me acuerdo Que apretábamos de mí Ahora vamos a ver Qué tal con los hombres Si vienen dispuestos A su pachara, mi mar A su servidora O a la que quieren a la parte Nunca pensé Que algún día Tú me pagarías Con una traición Y que en su amor Me dejó Herida del corazón La mía más segura estaba Me diste en el alma Del golpe de la edad Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo jura por Dios Y para los hombres Que vienen dispuestos A ese bergote Me gusta Sí Usted mi amor Sí De la piochita Lo voy a ganar Y ahí Jamal me queda Mire Mire Venga pa' acá Oye tan chulo Mire Acá me paga Dime Mira Tiene la piochita Tiene la piochita Tiene la piochita No me queda una ilusión que tiene una cosa llora la mamá según estaba no he visto en el alma el dulce y traidor porque hiciste conmigo de todo su castiga lo juro por dios y yo me voy a dar cuenta hoy si matan a las mujeres o los hombres si las mujeres y que el cartón de tu bravo mata le doy un grito fuerte para las mujeres solo las de ellas son gritonas son de aquellas que le dicen venimos si, de ustedes, verdad con tus besos y tus caricias me llenaste mi alma y con gran traición con tus promesas de amor me llenaste de delusión cuando más feliz te salgo y que en el alma me llenaste de delusión por el organismo y te conviven que yo tu castigo te juro por dios mi reina ay, muchísimas gracias déjame un fuerte aplauso ¿qué pasó? si hasta el ayudante me salió acá, caramba venga para acá mi amor sí, véngase sí no hombre, usted va a ser el ayudante del otro quisiera Dios que me caséis con contigo mi reina ándale compadre o sea que hoy ya me casé vine soltera y ya me encontré novio y ya